Esto es para tirar el triple La primera vez que juego a la play es sin camiseta, chavales Yo sin camiseta no puedo ir Siempre llevo una camiseta de hombrero ¿Cómo coño pillo el punto este? Me lo dices a mí, ¿no? No, joder, pero llevas ya ¿Por qué no ha muerto si le he dejado una puta mierda? Yo no pillo baja, si estoy al lado del punto Ah, mira, mira, ya está doble baja Yo tenía ya orbital, tío, qué malo soy, tío Vale, Rambo, vamos a poner que tú has cogido el punto Tendrías 300 puntos No tendrías ni un UAV todavía Yo no lo cogía Eh, me matan por detrás Ya me han matado, eh Dime con cuántos puntos Yo no he quedado matando Pero quién va con... Eh, dejadme el punto, dejadme el punto Dejadme los puntos y mirad los puntos que lleva, eh, chavales Con razón, luego... Va en racha y dice, chavales, dejadme el resto Un video vestida Ahora, ya me mato, joder Solo te digo eso ¿Ves? Pero, cabrón, ¿cuánto te cuesta sacar que un puto va a sacar? ¡Pero ha matado, cabrón! ¡Qué le ha disparado! ¡ZIL, le ha disparado a mi muñeco! ¡Sí! ¡Qué joder! ¿Qué cojones yo me vas a tomar detrás del pavo? ¿Qué cojones yo me vas a tomar detrás del pavo? ¿Mátalo tú? Eras otro, seguramente, yo no era. Yo estaba disparando de nuevo. Va, Beto, déjamelo. Son 800. Mira, cógelo otra vez, cógelo otra vez. Arriba, arriba, cubre arriba. Yo lo mato y te voy a matar. Me vas a poner tras el mando doble, me cago en vuestro puerto. Me queda una, eh. Es el siguiente, Rambo. Rambo, si te quito el siguiente, ¿qué pasa? Mira, estoy aquí en la... Eh, me quedan bocas. Tómalo, tómalo. No, que no lo quiero, si no lo quiero, cabrón. ¡Tómalo, coño! ¿Tómalo tú? ¿Qué te sacas más? Yo no voy a sacarme nada. ¿A qué quiero yo el punto? Explícamelo. Va, joder. Tú eres tonto. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! Que estaba Ricardo y yo me mataba. ¡Qué malo! Bueno, ahora soy más de... soy más de francés. ¡Oh, oh, oh! Pero malo... Oye... Ahí va, ahí va, que me como la virgen. ¿Cómo? La virgen a lo que he estado... Mira, ya no sabes lo que me he quedado de comer tres. Mira para atrás. ¿Como en mi billa o qué, tío? En mi billa era... Buah. Me he quedado aquí parado, claro. Fíjate de lo que he estado de comerme el tren. No puedo, tío. Voy a... ¿Pero qué hace el mancozo? Me lo roba el caos, tío. Puto manco, tío. Sí. Mira. 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 Quiero que estáis con el maos, tío. Anda, que te lo he quitado el rambo. ¿Qué hace el manco ahí arriba su tío, tío? Y hermano, yo pido, eh. Oye, es que me hace los puntos cero y me enseña el pechito. Yo para dejar tenerme en fuerza, mejor no te lo enseño. No, que no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y Márquez? ¡Eh, conexión! ¡Eh, eh, eh! Estaba pegando a la gana, ¿eh? Vamos, hace mucho tiempo que no me haces un 2-0, ¿eh? Ni te lo voy a hacer. Bueno... ¿Pero para qué quieres verme? ¿Para que me revienta otra camiseta? Que no tengo dinero para camisetas, Diel. ¿Te sobraba el dinero? ¿Pues no te lo gastes en el Gema? Diel, Diel, que si eres pobre no es mi culpa, ¿vale? No, no, pobre, tú. ¿Que te gastas el dinero en Gema si no en camiseta? ¿Para qué? Hombre, no voy a partir una camiseta con una mierda de chillio, una camiseta que vale 50 euros. Tú eres tonto así. Ni que te compraste polos de Antonio Moraldo, no te jodes. Antonio Morao. Esto es Antonio Morao, dice el otro. Vale. Tú no sabes qué marca es Diverland, ¿no? Diverland, ¿no? No, di ella, que no lo sabe. Diverland. Sí, que no sabes qué marca. Diverland y Moraldo. Esa no sé cuál es, pero tú pon, ¿cuánto vale una camiseta de Diverland? ¿Cuánto vale una camiseta de Diverland? Pues el jersey solo me costó 240 euros, o sea que mira. ¿El qué? Un jersey de lana. Vale. Pues yo me compro camisetas de Spool&Berry. Y cuando tengas una... ¡Eh! ¿Sabes lo que es una Chevy o no? ¡Eh! El returo es como yo, de Spool&Berry. ¿Sabes lo que es una Chevy o no? ¿En serio si estáis hablando de puta mierda de ropa, tío? ¡Cheviñón! ¡Busca en el Google Cheviñón! A ver si es una moto. ¿Qué? ¡Búscalo! Que es una Chevy. ¿Cómo se va? Una Chevy es una chaqueta de cuero que vale 400 euros. El buscado de blanco. El buscado de blanco. Yo estoy disparado y termino disparándola al techo, tío. ¿Cómo se va? Te la tengo aquí. Enhorabuena. Para eso me compro... 400 euros. Para eso me compro cuatro de Bilabong. Que me cuestan sin cada una. Mira que es así. Yo soy más de Quisirve, de Bilabong, de estas cosas. Mira la Fizzanda, Franco. Lo que he dicho yo. Tanto sniper y tanto sniper pateando. Toma, nuclear, chavales. Hablando de ropa. Nuevo record mundial. Ah, se me veis un tuc... No, nanoscópico. Ah, que estás haciendo una nuclear. Y yo voy con rachas de 20. Vale, vale, vale. A los tibios. No, por llevarlo. No llevo ni gas. Nuclear hablando de ropa. Toma. Primero en el mundo. Cuatro. El Rambo, ¿sabes que tiene jersey de 400 pavos? De 200 pavos, ¿sabes? No, jersey no. Chaqueta. Pues chaqueta. ¿Jersey? ¿Quién has degenerado una vez por...? ¿Con la vista? ¿Degenerado? No, 10. Y ahora que voy a trabajar me voy a comprar más ropa. No te rayas. Pues el sueldo del primer mes es 5€. O sea, tomar por culo. Iba a decir 5 pavos en gemas, eh. Yo también pensaba que iba a decir eso, tío. Ah, que te vas a comprar jersey en verano. Vale, vale. Comprendo. No, 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 no. Me va a costar 100€ en gemas, nada más que cobre. ¡Bumba! ¡Ehh! Ehh! ¡Bumba! 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 No tenemos al Rambo que nivel 120 y yo en el nivel 102, sí. joder el puto dj que ya me ha robado 80.000 bajas con el franco oye me queréis dejar la parte de abajo tío que llevo 20 y me cago en dios ya la puta virgen de satana ya yo voy pa doble nuke eh, yo voy pa doble nuke tío el que sea creyente de los suscriptores se va a cagar en sus puertos doble nuke agastrikaj ¿aquí? agastrikaj mira el ramos como hace un metralleta con el XPR tú eres tonto metralleta ahora vamos al modo cima quita quita porfa anda que me voy a sacar la doble agastrik si, ten fe pues dame los de abajo tío porfa toma nos copil ah, yo me llevo a lado con marfem y no me deja vale, no acabas el negrín ¿quién nos va a subir? No, no, si estoy esperando a que suban al desarrom en ellos Ah, vale, que hay un gilipo ahí asaltando, vale, vale Retun, como no te largues de aquí ¿Qué? 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 Va, mata a la lata abajo, Rambo, porfa ¿Te ayuda? Sí, 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 con todos los que hay Espera, anda que pase el tren, yo soy el revisor Detrás, Rambo Vale, lo siento, lo siento Mata al de la pasarela que sería mi zona ¿Contento, Rambo? No Si me llegas a dejar los dos, ya la tendría Mira cuánto me queda para doblar Ganstrik, tío, Rambo No me vais a dejar tirar, Hugo, exacto No, 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 no ¿Qué hace este? Míralo ¡Qué puta! ¡No se va a ir! ¿Te la has sacado? Sí, AX, PR Sí, tú eres tonto, que visteis más vagas con la N que la O, tío ¿Qué N? Pero entonces estás ciego, eh Entonces si has dicho que con la N estás ciego, eh O con Ascar, me da igual ¿Me dejas D.A.? ¡D.A.I! Pero que me he chocado ¡Que te le he pedido! ¡Mata, mata, mata tú! No me quedan muchas, tío ¡No me quedan muchas, tío! Nada, llevo media hora con K.O.S. y no, Rafael ¡Echo a David, 57, 1! ¡Que no me queda nada! ¿Dos? ¿Dos o tres? ¡Matar allí rápido! ¡Venga! ¡Voy para abajo, voy para abajo! ¡Dejadme esto hasta abajo! ¡Venga, venga, que le vacilo! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Uno! ¡Y le tiro en C4 y mira! ¿Qué? ¡Que no muere! ¡Coño! ¡David! ¡A por ahí! ¡Co de puta! ¡Ey, espera, espera, espera! ¡Ahora me lo cargo yo! ¡No, tío! ¡Que me queda uno! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! ¡Déjame el santo! ¡Déjame el santo! ¡Déjame el santo! ¡Déjame el santo! ¡Déjame el santo, por favor! ¡Me parto la polla como se queda! ¡Déjame, David! ¡Me va haciendo furtir este! ¡Que me va a ver! ¡Has fallo los siete tiros! ¡Hala! ¡Que me queda uno, creo! ¡Creo que me queda uno, tío! ¡Como me haya quitado Rambo! ¡El que me quedaba metido, eh! ¡Y la puta! ¡Te la has acabado de hacer! ¡Como me haya quitado Rambo! ¡El uno que me quedaba! ¡Vamos! ¡La marcha! ¡Este! ¡Ah, es que le chaste en la cara! ¡Vamos! ¡Vamos a ver ahora! ¡Vamos a ver ahora! ¡A la caos! ¡Como siempre! ¡Todo es nuclear! ¡Cuidado es nuclear menos tú! ¡Yo me la saqué, polla! ¡Me quedé a tres! ¡Me quedé a tres! ¡Aaah! ¡No! ¡Y yo! ¡En el canal se me pillaba Play! ¡Pero caos! ¡¿Cuándo te gusta sacarte un puto hueso de arma?! ¡Tío, ha matado! ¡Te lo has disparado! ¡Y lo has disparado a mi muñeco! ¡Sí! ¡Qué joder! ¡Ay, lo has disparado a mi muñeco!